¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapa Itati! Chicos, buenas tardes. Bienvenidos. Con ustedes la señora Itati Cantorapa. ¡Gracias! ¡Cocito de burbujas! ¿Sí se me ve ahí? Bueno, ahora me voy a pasar enfrente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Hoy se abre el mercado Itati Moda con Propósito. La tienda virtual oficial para México y Estados Unidos, un sueño hecho realidad. Me siento muy orgullosa de sumarme a las mexicanas emprendedoras y junto a la Fundación Origen, tener la oportunidad de poner un granito de arena para que sigan con esta gran labor ayudando a las mujeres de nuestro país. Quiero agradecer a todos los fans que me han acompañado a lo largo de mi carrera, a los que me siguen a través de mis redes sociales y a toda la gente que siempre aprovecha cualquier situación para crear un nuevo meme y hacernos reír. Es increíble tener el privilegio de ser yo quien los acompañe en sus momentos alegres y con diversión. Porque siempre hay un meme para todo. Que si falla un penalti, el meme. Que la Navidad, el meme. Que los tamales, el meme. Que la guada, la upana, el meme. Así que esto es Itatí Tienda Oficial. Es increíble que podamos tener la capacidad para reírnos de nosotros mismos. En estos tiempos necesitamos más alegría porque tomar las cosas muy a pecho no nos hace bien. Hay que tomarlas con humor. En nuestras colecciones encontrarás mucho humor. Están hechas para hacerte reír. Y desde que te pones la camiseta ya estás en modo divertido, en modo relajado. Y incluso en modo empoderado. Porque si sabemos reír, también sabemos levantar la voz. Quiero agradecer a todo mi equipo por el gran esfuerzo de todos. Porque este día sin ellos no se hubiese hecho realidad. Quiero pedir un fuerte aplauso a mi cuñada Alejandra, a mi sobrina, a toda mi familia, a mi sobrino Carlos Catoral. Que junto conmigo forman parte de este maravilloso proyecto. Y obviamente a mis hijos, Eduardo, Roberto y Amarita Tí. Que sin el apoyo de ellos no me hubieran nacido. Emprenderme ahora con esta nueva tienda, modo con propósito. Esto lo dedico a mi papá, a mi compañera de vida, que recientemente falleció, mi madre. Estoy segura que está aquí con nosotros, en algún rincón de este lugar. Muy emocionada y aplaudiéndome por este proyecto de ayudar a las demás mujeres de mi país. Así que, como siempre, muchas gracias a toda la prensa que me ha visto desde niña, a los inicios de mi carrera, por estar conmigo en este nuevo proyecto. Gracias otra vez a todos por estar aquí. Y esto es Itatí, moda con propósito. Durante varios años me he reído y me he divertido mucho disfrutando de su gran sentido del humor. En cada meme que han compartido. La expresión. Nice.